El coronavirus nos sitúa ante una de las cruces que todos los seres humanos tendremos que afrontar a lo largo de la vida, la cruz de la enfermedad, una cruz que puede llegar a trastocar todos los ámbitos de nuestra vida, el familiar, el social, el personal o incluso el mundial como está ocurriendo. Oramos junto a la cruz de Jesús para que el Señor nos ayude en medio de esta circunstancia excepcional que estamos viviendo, que requiere la colaboración de todos para poder superarla, que encontremos luz y paz en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Pedimos en esta estación por todas las personas. Somos frágiles, estamos expuestos a virus, enfermedades, pecados, peligros, etc. Es la condena de nuestra limitación y debilidad humana que asumamos esa condición de fragilidad que nos identifica. No somos dioses, somos de carne y hueso, con lo que esta realidad conlleva. Segunda estación. Jesús carga con la cruz. Pedimos en esta estación por todas las autoridades políticas y sanitarias que tienen la responsabilidad de gestionar esta crisis del coronavirus, buscando el bien común de la sociedad. Les toca cargar a sus espaldas la cruz de velar por la salud de las personas. Que Dios les ilumine y les guíe en esta toma de decisiones. Tercer estación. Jesús cae por primera vez. Pedimos en esta estación para que no caigamos en la tentación de la frivolidad. De no tomarnos en serio las recomendaciones que se nos hacen para evitar posibles contagios, poniendo en riesgo nuestra salud y la salud de los demás. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Pidamos en esta estación la intersección de la Virgen María y para que confiemos en la tarea de tantos profesionales que velan como madres por nuestra salud y bienestar. Quinta estación. Simón de Cirene ayuda a Jesús a llevar la cruz. Pidamos en esta estación por todos los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, etc. Por todo el personal de los hospitales, que ahora son los cireneos que ayudan a los enfermos a luchar contra la enfermedad. Que Dios les proteja, les cuide, les ayude y les fortalezca en esta obra tan difícil. Sexta estación. Una mujer limpia el rostro de Jesús. Pidamos en esta estación por las personas que, de manera altruista, ayudan, colaboran, se solidarizan, aportan su tiempo y sus dones para aliviar tantas necesidades como acarrea una situación como esta. Que aprendamos a estar siempre al lado de los que sufren, sin estigmatizar a nadie. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Pidamos en esta estación para que no caigamos en el miedo, en la desesperanza, que no conducen a nada, que el Señor nos dé serenidad para enfrentar esta situación que nos toca vivir. Octava estación. Jesús consola a las mujeres de Jerusalén. Pidamos en esta estación por tanto creyentes como en estos días rezamos para que Dios, aparte del mundo, esté mal del coronavirus. Que Dios escuche y atienda nuestras oraciones. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Pidamos en esta oración por quienes sufren los años colaterales de esta crisis, de un modo especial por los empresarios que ven en peligro su medio de subsistencia y por los obreros que, como consecuencia, se quedan sin trabajo. Que pronto todo vuelva a la normalidad. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestidos. Pidamos en esta estación por los investigadores que buscan un remedio de curación eficaz para que sus trabajos pronto puedan dar fruto. Onceava estación. Jesús es crucificado. Pidamos en esta estación por todos los que guardan cuarentena. Bien por tener el virus, bien por haber convivido con personas infectadas. Que el Señor les dé paciencia y que este tiempo les sirva de provecho para reflexionar sobre la propia vida y sobre la necesidad que tenemos de Dios. Doceava estación. Jesús muere en la cruz. Pidamos en esta estación por todos los que han fallecido con coronavirus para que Dios les acoge en el cielo, donde ya no hay ni enfermedad, ni luto, ni dolor. Treceava estación. Bajan a Jesús de la cruz. Pidamos en esta estación por todos los familiares de quienes han padecido o están padeciendo la enfermedad del coronavirus para que el Señor les acompañe y fortalezca en medio de la situación familiar que están viviendo. Décimo cuarta estación. Jesús es sepultado. Pidamos en esta estación para que aprendamos a asumir tantas realidades dolorosas como nos toca afrontar a lo largo de la vida, incluida esta del coronavirus. Desde la luz de la fe es la esperanza de que todo es pasajero, de que Dios tiene siempre la última palabra. Intestación. Jesús resucita. Oh Dios, que sabes que no podemos subsistir por nuestra fragilidad, asedianos por tantos peligros como ahora padecemos con la pandemia del coronavirus. Condecemos la salud del alma y del cuerpo para superar con tu aguda este peligro. Cura a los enfermos y darnos la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Haga su voluntad en la tierra por el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén.